Todo va Hola Y... Hoy vamos a volar otra vez el tiempo de Among Us Parte 3 eh 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 Eeeeeh Aunque esté bailando hace todo así Yo llegue aquí y como... y vieron, solo se quedó allá, así que ahora vamos con la otra parte y comencemos oh si, te acuerdas cuando yo estaba aquí y me caí como oye, ya te veo uy, de verdad oh si hola nos vamos a ver nos vamos a ver mucho que se los acabe nos vamos a hacer como una hormiga si, te estás haciendo de una hormiga no, ya, ya no me ves porque soy una hormiga Ricardo, hola hola ya te estás viendo bien chiquito ya te estoy viendo bien, bien, bien estás bien lejos ahora si, eres una eres una hormiga hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola ¿tienes una hormiga? no si si ok, ahora si por fin, por fin por fin checkpoint voy a morir sol ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? ah no ¿y dónde es esto? y lo ponemos allá y lo ponemos allá en el espera, espera, espera ¿cómo vimos esto? oh, yo ya sé oh, ya sé lo que tiene algo si, como esto lo vas a jalar ahí, ahí, ese va a ir abajo y ese se cae pero primero ese se cae y después así pero tenemos que prepararnos por algo, consumirnos ay ay ese, ese, ese colchón o algo así, no sé lo que sea un colchón, colchoncito a ver, esto fue preparatoria, no pongo la palanca ¿eh? yo voy a ir con esta yo voy a ir con esta espera, pero... ¿ya la acomodaste para que se vaya? no, espérame Nicola yo puedo, yo puedo, yo puedo vamos espera, ya se fue vamos brinca, brinca eh, 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 eh antes de, antes de, antes de Ahora sí, agárrate, ya nos vamos. ¿Crees que vamos a sobrevivir? Sí. Es como un guarro. ¡Uy! ¿Qué pasó? Estamos que ir aquí ahora. No, no voy a caer. ¡Ayuda! 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 ¡Oye! Oye, aquí. ¿Aquí qué? ¡Oye! Dice que es el like. Dice que es el like. ¡Tamos que ir acá! ¡Aquí! Yo recuerdo en el primer video aquí. Oh, sí. Entonces por acá no es. Es por acá. Entonces los te acaba de trollar. No. ¿El juego sí? No. Yo no. Yo no creo. Yo no creo. ¡Dicardo! ¿Ya estás contigo? Oh, sí. Juntos, juntos. Espera, espera. Juntos. Ah, esta, esta. No, no, no. Esta, esta. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Rápido, rápido. Eh, 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 eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? ¡Corre, corre! Me imagino que este es el final. Del Human Fall Flight Mundo Agua. ¿Eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Así es, así es. Espera, espera. ¿No tenemos que hacer por acá? No. A ver. Vamos, Ricardo. Tú y yo. ¡Corre! ¡Brinca! 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 Oh, man. No brinqué. ¡No! ¿Por qué yo me quedé? ¡Jeje! No, ¿qué pasó? Hasta aquí vamos a dejar... ¡Nah! Espera. Oh... Espera, vamos un poquito más, ¿ok? Para que este... ¡Equivoco! Este... ...vídeo tenga un poco más... ...tiempo. Venga. ¿Y qué no vamos a ver? Oye, no puedo. ¡No puedo! Oye, yo pensaba que eras tú. No puedo. Espera, espera. ¿No puedo? ¿No puedo porque el France... ...y por qué no me ayudas? Ok. Ay, yo me llevo a esta parte. ¡Ah! Oye, ¿por qué son bonitas? Al final. No sé. ¡Uh! ¡Uh! Estas, las otras bolitas, ya saben. ¿Pero aquí hay otro? Me imagino que hay otro aquí. Ajá. ¿Por qué dices secreto? ¿Tienes un secreto en tu boca? Todo dice. Un secreto. ¿Por qué no? Eso no era un secreto. ¿Cómo le vamos a poner? Estas. ¡Ah! Y... Sí. O me hubiera sido más fácil y solo ir a ir. Ah. Voy a hacer para que sea más fácil. Un shortcut. ¡Vamos! ¡No! Yo pensaba que había piso. Y... Ahora sí. Vamos... ¡Juana! ¡Vamos! ¡Juana! ¡Juana! Bueno, si voy... Me voy a morir. Entonces, ¿por qué... Terminarte bien, chica. Sorry. ¿Ya me caigo? No, ya, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Juera! Estamos separados. ¡Separados! ¡Separados! ¡Paparada! ¡Oh! ¡Separados! ¡Paparados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejen ver! ¡Ah! ¡No vayas a estar con los otros videos, ok? ¿Qué? Que solo te pones en la tele y que nadie puede ver, ¿ok? ¡Sí! Es que yo no puedo ver. ¡Ah! Por eso... Por eso te pones ahí y enfrente, para que nadie ve. ¡Sí! Bueno, ya estamos que estamos cerca. Todo cerca, que pueda. Vamos. ¡Vamos! ¡Esto! ¡Conote estos dos! ¿Porque ya no puede? ¡Este! ¡Yo! ¡Wow! ¡ never! ¡Y ya! ¡Nisteria! ¡B specific! Ok, so, no sé si han visto los de los colores de mi iPhone que le veis. ¿Listos los han visto los paquetes? Sí, así se han visto los de mi iPhone. No sé si lo han visto, pero también está el de Angelina. Bueno, no sé si lo conocen los de los colores. Sí se puede. ¡Vamos! ¡No! ¡No se puede! A ver, pongo este por aquí. A ver. ¿Por qué solo levanto un morado? No, no, no. No, yo creo que ya se tome. ¿Cómo así? No, 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 no. No, 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 no... Voy a tomar agua, ok. No sé si sabían que vivíamos en un apartamento o no en un apartamento. ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Tienes que viste eso? Sí. Todo el... Ah, ah, ah. Ah, sí. Rojo y rojo, 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 rojo. Sí. Rojo, rojo, rojo. Sí, 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 sí. ¿Para lado? Sí. ¿Para lado? No, 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 no. Tomate agua. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Palanca. Palanca. Por eso, la palanca. Ay, así no se agacha. Así, brinca y se agacha. Uy. Ay. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Palanca. No. ¿Quieren? Corre. Solo métanlo. Ok, hasta aquí vamos a dejar el video. ¿Sí? ¿Ya pasaron once? Bueno, ya va a pasar doce. Bye, bye, bye. Bye. Bye.